Hola amigos que nos están visualizando a través de nuestras redes sociales, mi nombre es Ginger Aldana y en esta ocasión nos encontramos aquí con mi compañera Aileen Salguero en lo que es el barrio San Sebastián un barrio donde se llevan a cabo muchas actividades y tradiciones y en este caso 27 de agosto estamos acá en la tradición de la famosa atoleada acá del barrio San Sebastián así que les paso a mi compañera Aileen Salguero Hola que tal amigos, muy buenos días, buenos días Ginger, ya nos encontramos acá en el barrio San Sebastián donde ustedes podrán conocer un poco acerca de la elaboración de todo este rico atol así que acompáñenos, estén pendientes, gracias a Multivisión Canal 3 por la cobertura Muy buenos días, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan que Dios bendiga siempre sus vidas, sus familias estamos llevando adelante ya con la Eucaristía en este final con la bendición de los alimentos que vamos a compartir como lo es este atol de lote que tradicionalmente cuentan que desde hace 300 años se celebra esta tradición pero por algunas cuestiones dadas en el pasado se cortó esta tradición no porque llevaba el equiparamiento de celebrarse junto con la aldea de Nancinta pero que a partir del año 80 retomaron esta fiesta y la llevan siempre adelante y hoy nos encontramos aquí junto a muchos hermanos chiquimulienses gracias a ustedes de Canal 3, que Dios les bendiga por llevar adelante siempre esta transmisión Bienvenido a Canal 3 Multivisión, ¿cuál es su nombre? Marlon Monroy para servirles, bienvenidos aquí a Canal 3 Multivisión a nuestro barrio Muchas gracias y algo que nos quiera comentar acerca de esta tradición invitar a las personas que nos están visualizando en este momento pues como después de la pandemia hasta ahorita se vuelve a hacer así en general porque recordemos que la pandemia nos tenía bastante oprimidos un poquitillo el año pasado la hicimos pero no así como está ahora ahora pues ya nuevamente volvimos a la tradición actual que es imitar a toda la gente y aquí aunque sea, no es mucho lo que se le da pero es para que todos disfruten y gocen un poquitillo del atol que es de lo que se le siembra al patrón de San Sebastián Sí, así es y cuéntenos más o menos aproximadamente cuántos años se tiene de realizar esta actividad Aproximadamente tenemos más de 20 años de estar haciendo esta actividad ya hacía al público, pues antes se hacía a nivel local pero ya después decidimos, comenzamos con dos hoyitas ya después ya subimos a cinco, ahora como ustedes pueden ver ya son más de 30 hoyas las que hay y la que gente viene a gustar su poquitillo del atol pues Bienvenida María Elena a Canal 3 Multivisión, nos podrías dar algunas palabras a todas las personas que nos están visualizando en estos momentos Pues, en primer lugar, agradecerle a Dios por estar este día maravilloso de estar aquí presente haciendo este atol de elote y que, y el patrón San Sebastián también y agradecemos a toda esta gente que nos visita a que venga a tomar un subazo de alope que venga, no sé, a recibir los atolitos que con todo gusto, con todo amor se los estamos dando ¿Podrías comentar acerca de un poco el procedimiento que lleva este delicioso atol? El procedimiento es pelar el elote, rasparlo, irlo a molerlo y ahí colarlo que ya colado se echa la olla, van a herverlo se le echa su azúcar, su leche y ahí menearlo hasta que dé punto Muy bien amigos, y en este momento pueden observar cómo están presentes autoridades municipales y también las reinas del barrio San Sebastián donde están compartiendo un poco acerca de la bendición de estos elotes y este tradicional atol de elote Seguimos a través de esta transmisión y me encuentro acá con la doctora Milvia Mucho gusto, bienvenida a Canal 3 Multivisión ¿Algunas palabras que quisiera darle a todas las personas que nos están sintonizando en este momento? Bueno, agradecida con Dios y por las primicias del maíz y ya que este barrio siempre es muy popular y nosotros como familia Ibarra siempre estamos presentes Siempre en cada momento ellos nos han invitado y nos sentimos orgullosos de participar en tradiciones y costumbres de nuestros pueblos Bienvenido a Canal 3 Multivisión, señor alcalde Cuéntenos su experiencia en este día en la toleada de San Sebastián Gracias por la oportunidad que me dan Quiero decirles que aquí estamos en el barrio San Sebastián ya que nosotros estamos presentes siempre en todas las tradiciones de nuestras colonias, de nuestros lugares de acá de Chiquimulía Creo que acá vamos a estar en Nancinta también celebrando el Día del Atol y hoy por segunda vez estamos acá Quiero decirles que aquí es la primera vez que yo vengo porque por la pandemia no se dio nada pero gracias a Dios a toda la gente que está acompañando y que no presta la tradición que esta tradición pues viene de muchos años y creo que felicitar a toda la gente Así es señor alcalde una invitación que usted quiera dejarle al público que nos está visualizando en este momento Claro, claro, invitando al pueblo de Chiquimulía que se vengan que aquí está alegre a todos para todos gracias a Dios nosotros siempre colaboramos en todos los lugares aquí colaboramos con 200 litros de leche y con algo, otras cosas más creo que hoy tenemos un alcalde que está con el pueblo de Chiquimulía y que está con todas las tradiciones de Chiquimulía Muy bien señor alcalde, muchas gracias por apoyar esta tradición y gracias por la entrevista ¡Gracias! 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 De esta manera amigos es como nos encontramos en el templo de la iglesia del barrio San Sebastián donde ustedes pueden observar acá se ha realizado esta actividad súper bonita llena de convivencia, tradición y cultura acá nos encontramos con nuestra compañera Ginger Aldana con quien estamos degustando de nuestro delicioso atol de elote lo vamos a probar en este momento está súper delicioso y si ustedes quieren también probar de este delicioso atol pueden venir acá al barrio San Sebastián donde los atenderán amablemente todos los vecinos de este amable barrio creo que sí amigos, como les estábamos comentando ya probamos este delicioso atolito que muchas gracias a todas las mujeres que lo prepararon a todas las mujeres que pues siguen esta tradición y siempre apoyando a los distintos barrios de todos los municipios así que pues este atolito está tan delicioso y muchas gracias a todas las personas es así como concluimos nosotros pues de esta transmisión muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de Multivisión Canal 3 y de igual manera en la red cable recordemos a todas las personas siempre continuar con las tradiciones es algo muy importante es algo que nos identifica y hace que un pueblo sobresale de esta manera es como concluimos con nuestra gran transmisión gracias a todas las personas que estuvieron conectadas viendo acerca de esta tradición y cultura que se llevó a cabo en el barrio San Sebastián para Multivisión Canal 3 Ginger Aldana y Aileen Salguero nos vemos a la próxima